De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde Una rosa de su rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde Una rosa de su rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que diga nada No me llores más, no me llores No me llores más No me llores Chiribiribum, chiribiribum Mañana por la mañana no quiero que traigan flores No quiero que digan nada, oye No me llores más No me llores 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 Pues mejor es